A partir de ahora está grabando. Yo iba aquí el mutador del tiempo que llevo. Ah, yo me voy por la... Esta ventana ya no se va a mover. Eso que está marcado en rojo no se va a mover. Y ahora aquí me muevo por esta. Pincho aquí. Todo lo que se abra en ese cuadro rojo, todo eso es lo que se está grabando. Me desplazo. Pues despliego el menú. Pincho aquí. Me voy a esta otra. Me voy al menú ventana y abro el recibido. Si abro la ventana, esta. Todo esto hasta que yo pulse ese botón. Y repito, siempre y cuando sean 5 minutos máximo...